Las películas de terror son uno de los mejores géneros que tenemos hoy en día. Películas como Las colinas tienen ojos, Caminos del terror, Leprechaun, la cual fue una película la cual fue una señal de que ya el género estaba quemando sus últimos cartuchos, y La monja, la cual, bueno, todos sabemos cómo terminó esta película, fue una total basura, una caca. Pero de todas estas, hay una que no muchos recuerdan, y fue una de las mejores películas de terror de inicio de los 2000, la cual cuando la vi por primera vez, no me dejó dormir varias semanas. Pero bueno, no nos salgamos del tema, yo soy el Cree, más conocido como El Crítico, y hoy te presento Jepper's Creepers, o el demonio, como la conoce mejor aquí en Latinoamérica. La película comienza presentándonos a los hermanos Trisha y Darryl, ellos son dos jóvenes estudiantes que estaban de vacaciones, y en uno de esos días deciden visitar a su familia o a sus padres, que viven al parecer muy lejos, pero en vez de que vayan en avión o en tren, ellos prefieren ir en carro y por una carretera totalmente solitaria. Mientras ellos hablaban de algo que no nos importa un carajo, aparece un camión por detrás de ellos que al parecer quiere que ellos se estrellen o salgan de la carretera, pero el camión, al no lograrlo o no conseguirlo, decide irse. Pero, pero, más adelante se encuentra nuevamente con el mismo camión estacionado en una iglesia abandonada, y ve que al parecer está lanzando cadáveres a una tubería. Ellos al darse cuenta que están enfrente de un asesino, deciden irse directamente a la mierda, y para colmo el único, el único teléfono que tenían no tiene batería, y el camión ahora los va a perseguir hasta que ellos se estrellen o se salgan de la carretera para después matarlos. Tras una intensa persecución, el camión logra sí esta vez sacarlos de la carretera e irse feliz, ya que sabe que en la noche los va a cazar. Para que después al imbécil de Darryl se le ocurra la estúpida idea de regresar a la iglesia donde vieron esa cosa, y ver si es que entre esos cadáveres que lanzó a la tubería hay alguien que aún vive, y a pesar de que su hermana Trish le dice que no, que es muy peligroso, termina aceptándola muy pendeja, y sin importarle que están arriesgando sus vidas a que esa cosa podría volver y esta vez podría matarlos. Bueno, la cosa es que ellos regresan a la iglesia y como Darryl no puede ver bien que hay debajo del túnel, decide bajar sin saber que es bien profundo, para que después se parta bien la madre, y se entere de que el tipo tiene toda una colección de cadáveres disecados y mutilados, y al parecer a cada uno les ha sacado sus miembros y órganos. La cosa es que Darryl después de ver eso queda totalmente en shock, ya que sabe que esa persona es un enfermo que colecciona cadáveres, y ellos llegan a una cafetería o una gasolinera, que la verdad no sé qué es, ¿cafetería o gasolinera? Cafetería creo que es. Llegan a una cafetería donde piden ayuda, pero los ancianos que están ahí no le hacen ni caso, pero ni madres. Finalmente encuentran un teléfono que esta vez sí funcione, pero, pero, les contacta una misteriosa señora que le advierte a Darryl que lo que les está persiguiendo es un demonio o algo sobrenatural, y le dice que cuando esa cosa quiere algo, no descansa hasta obtenerlo, cosa que le ponen aprietos a Darryl. Finalmente llegan a la policía a la cafetería, pero no le creen nada de lo que está diciendo Darryl, y piensan que se chancó la cabeza y está diciendo patrañas. Bueno, ellos se van de la cafetería acompañados de los policías más idiotas del mundo, porque la criatura vuelve a aparecer y los mata así de fácil, y después de darle un rico beso a la cabeza del policía, se lo lleva también como trofeo, y ellos al ver tremenda pendejada, pisan el acelerador y se largan, para llegar a la casa de una anciana que después de meterle una patada en su maíz de Darryl, se enfrenta a la criatura, pero el creeper la mata con suma facilidad, porque bueno, es solo una anciana, y el creeper en vez de matarlos de una puta vez, decide jugar con ellos saltando sobre el carro, para después ser atropellado y dejarlo tirado en el piso como condón usado, a lo que por fin, por fin, llegan a una estación de policía, donde se encuentran con la extraña mujer que les estuvo hablando en el restaurante, y les dice que esa cosa sale cada 23 primaveras, y por 26 días sale a cazar gente, a lo que la criatura se les aparece nuevamente, y se come a algunos presos, bueno, la criatura o el creeper logra al fin capturar a Darryl, pero los imbéciles de los policías se le quedan viendo, en lugar de disparar, y Trish le dice al creeper, no, no te lo lleves a él, yo tengo mejor cuerpo y soy virgen, pero el creeper le chupa un huevo a las palabras de Trish, y se lo termina llevando, a una fábrica abandonada, donde le arrancó la piel, y se puso sus ojos, y bueno, la película termina aquí, dándonos un final inesperado, y no como las típicas películas, donde al final todos terminan salvándose, y bien felices para siempre, y fin. Quiero subir las dos secuelas que le siguieron a esta gran película, así que suscríbete a Papu para no perdértela, y también para que el creeper no se te aparezca en tu cama a medianoche, cuídate mucho, bye bye.